Hola, ¿qué tal a todos? Les damos la bienvenida un día más a nuestro show de La Brújula, una producción en conjunto entre Vox y Canela News, donde les estaremos llevando las opiniones de diferentes analistas de norte a sur y de este o oeste de Estados Unidos. Yo soy Verónica Silveri y me pueden encontrar como arroba veronicasilverip en todas las plataformas digitales. Empezamos. Y hoy vamos con esto. Ya estamos en Cuentra Regresiva, un mes y cinco días para las elecciones. Los candidatos están en sus respectivas campañas. Trump buscando conseguir el apoyo en estados como Pensilvania y Harris, visitando por segunda vez en casi cuatro años la frontera. Justo este punto es uno por los que más ha sido criticada la actual vicepresidente, ya que durante esta administración se estima que la entrada de inmigrantes ilegales ya pasa a los 10 millones. Según UCIS, tienen alrededor de 10,9 millones de solicitudes pendientes para presentaciones y el tema migratorio se encuentra en los tres puntos más importantes para estas elecciones. Para analizar este interesante asunto, nos acompañan desde el estudio Jorge Galicia, analista político conservador. Bienvenido. Tenemos también desde Nueva York, a la distancia, el conocido Luis Montes Amaya. Y para darle el punto de vista periodístico, tenemos a Galo Arellano, periodista, reportero, multimedia journalist de Canela News. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Luis, bienvenido a ti también, que ya has estado en oportunidades con nosotros. Y Galo, voy a empezar contigo porque tú estuviste en la frontera, ¿no? Estuviste cubriendo la crisis migratoria. Un informe de ICE que fue revelado al congresista Tony González muestra que hay más de 7 millones de inmigrantes ilegales en el expediente, que es conocido como de los no detenidos. Lo que significa que estas personas no están bajo custodia, a pesar de que muchas de ellas tienen órdenes de deportación o están en procedimientos migratorios pendientes, ¿no? Dentro de este grupo, y creo que es importante enfatizar en esto, la cifra que más alarma ha generado es de 662.566 inmigrantes ilegales con antecedentes penales. De estos, 425.400 ya han sido condenados por diversos delitos. Otros 220.000 tienen cargos penales pendientes. ¿Qué nos puedes decir sobre este informe? Bueno, a eso tendríamos que sumarle los 10 millones de inmigrantes que se prevé estarán deambulando por toda Latinoamérica para 2025 debido a la crisis de la dictadura venezolana. Son cifras realmente escalofriantes. Pero algo que sí quiero yo recalcar es de que el tema migratorio está siendo un tema espinoso. ¿Y por qué? Porque creo que se está llevando también a la migración de una manera muy política. Es decir, se está utilizando este asunto como una arma política. ¿De qué razón? Mira, yo he estado investigando y tengo unos datos muy interesantes. Según el Banco Mundial, las remesas a nivel mundial de los migrantes representan 656 mil millones de dólares. Solamente México son 156 mil millones de dólares. Y de eso, por ejemplo, ¿tú crees que un gobierno latinoamericano va a renunciar a este tipo de ingresos que representa para el gobierno incluso la mayor parte o la segunda entrada, incluso a veces hasta mayor que las propias importaciones de todo el país? Para México, por ejemplo, sería 66 mil millones de dólares que representa el 3.5 de su producto interno bruto. ¿A qué me refiero esto? Que según el Pew Research, el voto latino está creciendo por lo menos en un 14.3%. Es el voto de mayor crecimiento, es el segundo en los Estados Unidos después del voto blanco, incluso más que el voto afroamericano. Entonces, para un partido político, el voto de los migrantes es muy importante y sobre todo en los estados claves podría definir las elecciones. Es por eso que resulta curioso, por ejemplo, la gran cantidad de migrantes que han dejado y yo creo que es muy lógico pensar o sospechar de que existe algún tipo de plan para lograr concretar, porque mira, yo soy una persona homosexual y cuando yo logré casarme con mi esposo, yo estuve muy agradecido con el presidente Obama porque fue en ese gobierno donde se lograron estas cosas. Cuando tú logras cambiar la vida de una persona con este tipo de situaciones, cuando tú, por ejemplo, le puedes entregar la residencia o le puedes dar una puerta a la ciudadanía, le estás dando libertad. Y eso obviamente se agradece, ¿cómo? Con el voto. Exactamente, por eso también es un arma de doble filo, ¿no? Luis, como demócrata, ¿crees que este informe perjudique aún más a la campaña de Harris? Ella habló de crear una reforma migratoria y también de dar amnistía a los que están dentro de Estados Unidos, por lo menos a los que tienen mucho tiempo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Y sigo un poco más con los datos del informe también, ¿no? Entre todos los condenados destacan 62 mil por asalto, 14 mil por robo, 13 mil ilegales condenados por homicidio, 15 mil por agresión sexual y son datos de ICE, ¿no? No lo ha sacado ninguna fundación, no lo ha sacado, o sea, son datos oficiales. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Definitivamente, Verónica, lo que te faltó decir es el rango de tiempo. Esto pertenece a más de una década y eso creo que ahí es lo importante. Esto incluso son personas que entraron durante el tiempo de Trump y que si tú lo ves, entonces es básicamente la suma, el agregado de lo que estamos hablando. Y eso es perfecto, básicamente son números, son estadísticas muy importantes que lastimosamente, ¿verdad? Administraciones tras administraciones republicanas y... Pretendió dar amnistía a muchos, Luis. Exactamente. Entonces, no han logrado, no han logrado, básicamente no se ha logrado. Esto es un tema que está quebrado, el sistema migratorio en Estados Unidos está quebrado desde 1986, ¿verdad? Que fue básicamente esa reforma integral de migración que resultó desde 1986. No ha habido ningún otro proceso similar a este. Han habido intentos, han habido dos, tres intentos bastante importantes, incluso el que vimos hace dos, tres, cuatro meses atrás, pero en realidad esto, ¿verdad? Es parte del sistema, es parte de la frustración de muchos, ¿verdad? Que no se ha logrado componer. Y en ese sentido, ¿verdad? Ver eso como esto, también hay un sofismo importante en ese razonamiento de que la gente que entra, ¿verdad? Va a votar. Es completamente falso. Primero, hay gente que no tiene ninguna oportunidad de serse ciudadano y eso es precisamente parte del problema. Entonces, cuando la gente no puede ser ciudadano, simplemente no puede votar. Entonces, es parte del problema. O sea, sí, la gente está aquí, a todos, ¿verdad? Particularmente las empresas hacen uso de esa mano de obra, que de lo contrario no se es, ¿verdad? Particularmente en estados donde el producto es importante, ¿verdad? Y también la producción, ¿verdad? Industrial. Entonces, esta gente emplea a esta mano de obra. Jorge, parece no estar de acuerdo con tu opinión. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que estaba diciendo Luis y sobre el informe, Jorge? Mira, si mal no recuerdo, justo ayer salió una noticia donde el gobernador Gavin Newsom de California firmó una ley que básicamente le prohíbe a las autoridades de California verificar si los votantes realmente tienen la ciudadanía y tienen los papeles en orden para ejercer ese derecho. Yo creo que aquí el tema de la migración es realmente muy lamentable. Vimos ya durante la administración de Donald Trump como con políticas fuertes, con una retórica bastante clara por parte del presidente Trump, como los cruces fronterizos descendieron dramáticamente. Fueron unos cuatro años donde los cruces ilegales estaban bastante bajos. Y ahora vemos el contraste con la administración de Joe Biden y sobre todo bajo la supervisión de la vicepresidenta Kamala Harris como esos números, pues lamentándolo mucho, se han disparado. Y no me malentiendan. Yo obviamente, yo soy migrante también, yo quiero que las personas puedan venir, pero quiero que lo hagan de una manera legal. No quiero que esto represente un riesgo a la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque eso es lo que está pasando. Vemos malandros, gente mala del tren de Aragua y de otras organizaciones criminales que están haciendo presencia en los Estados Unidos por culpa de la debilidad fronteriza de esta administración. Vamos a ver una pausa, Jorge. Disculpa que te interrumpe y ya volvemos y seguimos, por supuesto, con tu palabra. Nuestra audiencia, una pausa, ya volvemos. Te invitamos a descargar la aplicación de voz para que puedas disfrutar de nuestro contenido completamente gratis al alcance de tu dispositivo móvil disponible ya en el Play Store y en el App Store. Recuerda, completamente gratis. Ya estamos de regreso, Jorge. Estábamos en tu turno de palabra. Estabas hablando sobre las bandas criminales como el tren de Aragua que ingresan por la frontera sur y también se aprovechan de muchos de estos procedimientos que tiene el gobierno para poder acogerse y lograr trabajar en este país. Pero, sin embargo, siguen haciendo sus actividades ilegales, ¿no? Continúa con tu palabra. Sí, es realmente lamentable que personas que son delincuentes, que no solo son delincuentes, sino que yo creo que también podrían tener motivación política. Yo creo que las personas que son pertenecientes a esta, sobre todo a este entramado criminal que es el tren de Aragua, tiene conexiones políticas con Nicolás Maduro y para mí son células paramilitares que están aquí dormidas esperando el llamado de Venezuela en el caso de que Maduro así lo requiera para generar caos y sabotear. Es una pena que estas personas se estén aprovechando de la debilidad que el gobierno de Biden ha establecido en la frontera para escabullirse y para entrar básicamente ante los ojos de todo el mundo, porque ni siquiera es un secreto que están entrando de manera secreta. Algunos se están hasta aprovechando de los programas como el Parol Humanitario, como el TPS. Es decir, es lamentable porque hay mucha gente buena que también están haciendo uso de estos programas, pero, bueno, hay que tener un ojo más vigilante y ver cómo paramos esto, porque está creando un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos bastante complicado. Ahora seguimos con más temas fronterizos y es que después de la visita de la vicepresidenta a la frontera en Arizona, Harris aseguró que gestionó el presupuesto para el aumento de salario, para cubrir los costos extra de los funcionarios de Labor del Patrón. La Unión de Labor del Patrón posteó en su cuenta oficial de la red y señalaron, y aquí vamos a ver la cita textual, vamos a ver ahora el tuit en pantalla. Hoy la vicepresidente Harris afirmó que jugó un papel en el aumento del pago de las horas extra de los agentes de la patrulla fronteriza. Esto no podría estar más lejos de la verdad. Como sucede con todas las cosas relacionadas con la frontera, no la encontramos por ningún lado cuando la necesitamos. También agregaron, y tenemos otro tuit para respaldar esta declaración, la vicepresidente Harris afirmó en Arizona que la CBP necesitaba más recursos. Hemos detenido a más de 8 millones de inmigrantes ilegales en los últimos 4 años y ahora nos damos cuenta de que necesitamos más ayuda 38 días antes de las elecciones. Galo, como periodista, ¿crees que se tiene que tomar en cuenta este tipo de comunicaciones de Labor del Patrón? ¿Afecta o no afecta las campañas? Claro que sí, pero hay que tomar en cuenta algo. Hasta ahora el Partido Republicano, ninguno de sus candidatos, ya sea a gobernadores ni el propio presidente o los senadores, han dicho cómo piensan hacer este plan de deportación masiva. Según lo que yo he podido recolectar información, este plan no es realizable y eso también es jugar con las propuestas que se hacen en campaña. ¿Por qué razón? Porque para poder deportar a 10 millones en 4 años, tú tienes que arrestar por lo menos a 120, 130 mil personas diarias. ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a cerrar un coliseo, por ejemplo, en un concierto y vas a arrestar a todo el mundo que se encuentra al interior? ¿Va a haber redadas dentro de fábricas? Además, aparte de eso, ya hemos visto que muchas veces cuando ya se entera la gente que está dentro de un lugar que va donde entra el servicio de inmigración, la gente comienza a saltar por las ventanas, la gente ha muerto ahogada en ríos, sobre todo en lugares de invierno. Y por ejemplo, la deportación masiva es de un lado, ¿no? Pero ¿cuál es la propuesta que hay del lado de Harry para toda nuestra audiencia? Para poder, pues, controlar, porque sin duda alguna hay algo que no se puede negar y es que los datos alertan que hay una crisis, ¿no? ¿Cuál es la propuesta para poder controlarla? Se debe, obviamente, controlar más la entrada, pero el ofrecimiento de una deportación masiva de 10 millones no es realizable porque el momento en que los padres de familia, en que la gente comienza a llorar porque sus hijos, los estadounidenses están casados con indocumentados, los indocumentados con gente que está con documentos, el momento de que comience esa separación familiar, vas a ver que eso va a haber un problema social muy grande y al fin de cuentas va a dar pie atrás el gobierno de Donald Trump. Entonces, ese ofrecimiento de campaña, realmente una, en la magnitud como lo está manifestando Donald Trump, según he podido leer incluso editoriales de Wall Street Journal, de New York Times, no es realizable. Luis, ¿qué nos puedes decir tú sobre esto, no? Y agrego, ¿no crees que los demócratas quieran el apoyo de labor del patrón en la campaña, siendo ellos los que más proponen que se deben hacer arreglos migratorios, aunque no sabemos qué tipo de arreglos migratorios? Bueno, como lo decía Galo, creo que eso es muy importante remarcar. Es una fantasía lo que ha propuesto Trump. De hecho, él tuvo la oportunidad cuatro años y no hizo absolutamente nada. De hecho, el récord en términos migratorios es mucho mejor el de Obama, en términos conservadores, que el mismo Trump. Y entonces, esto lo que genera es simplemente una, básicamente una rectórica vacía, que es inalcanzable. No hay los recursos necesarios para eso. Con referente al endorsement, ¿verdad?, de la unión, las uniones normalmente de law enforcement, de seguridad pública, tienden a ser republicanas. Y esto es normal, ¿verdad? Las policías, las PBA, ¿verdad?, y todo esto. Entonces, eso no quita el sueño. Esto es algo más, ¿verdad?, de una voz más en el espectro político, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es remarcar lo que decía Galo. Es que son planes inalcanzables, son planes básicamente construidos en la fantasía, que no tienen ningún sentido y que simplemente lo que buscan hacer es exacerbar emociones, unas emociones oscuras del ser humano precisamente para, ¿verdad?, generar esa anger, básicamente ese enojo en el votante para movilizarlo, ¿verdad?, a votar. Imagínate qué ridículo sería poder decir que solo porque el tren de Arawá está aquí, como decían antes de los salvadoreños, que por la MS, que todos los salvadoreños deberían de ser reportados, o todos los mexicanos, como decían antes, por la cuestión de las drogas. Entonces, es ridículo, es simplemente jugar a esa base, esa base con sentimientos oscuros xenofóbica que no tiene mayor sentido. Al contrario, en lugar de eso, sí hay que ponerle mano dura a esos criminales que están, pero no solo por eso vas a poder globalizar y vas a poder básicamente hacer un argumento en contra de un grupo, ¿verdad?, étnico, ¿verdad?, de una manera ridícula y una manera... El tiempo es corto, Luis Jorge, ¿qué significa que la Unión del Border Patrol haga estos comunicados? Y por supuesto también puedes darle la réplica tanto a Luis como a Galo, como lo consideres, adelante. No, yo básicamente, la verdad es que yo sí estoy de acuerdo que hacer una deportación de 10 millones de migrantes probablemente sea completamente inviable y tampoco creo que sea deseable, quizás eso sea un punto donde no tengo mayor coincidencia con el ala más radical del Partido Republicano, pero no creo que el Partido Republicano esté apuntando a eso. Yo creo que el Partido Republicano está apuntando a deportar, por lo menos en los primeros años, enfocarnos en deportar a todos esos criminales que están haciendo lo malo aquí en Estados Unidos, a todas esas personas que ni siquiera se han integrado a la fuerza laboral y que están viviendo del welfare de los estadounidenses, que están hospedados de por vidas en un hotel ahí en New York, o que están buscando la manera de simplemente parasitar del sistema. Yo creo que si nos enfocamos en todas esas personas que culturalmente no se han adaptado, que sencillamente son criminales y que no tienen las mejores intenciones para Estados Unidos, pues podemos, la propuesta pasa a ser mucho más viable. Ya después podemos tener una conversación sobre qué hacer con esas personas que de repente cruzaron ilegalmente en algún momento, pero tienen décadas aquí viviendo de manera pacífica. Bueno, podríamos buscar algún mecanismo después de que se asegure la frontera, porque no puede ser que le regularicemos la vida a un montón de gente mientras la frontera sigue siendo un pasadizo para básicamente cualquier persona que quiera entrar. Nos vamos a una pausa comercial. Les recordamos, nuestras redes sociales están a su disposición para que usted comente y nos diga qué opina sobre este tema tan importante y tan clave para las elecciones, cómo lo es la inmigración y este punto específico que estamos tocando, que es la inmigración ilegal. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Siga con nosotros. Descarga ya la aplicación de voz en tus dispositivos Fire TV, Roku TV y Apple TV para que puedas disfrutar de nuestro contenido desde la comodidad de tu hogar y recuerda, completamente gratis. Ya estamos de regreso y sabemos que el tiempo se nos hace corto y queremos que la audiencia de Voz y Canela obtengan la mejor información gracias a nuestros datos y a la colaboración de nuestros analistas. Para que si aún no están claros, puedan ver bien todas las propuestas y saber a quién votar, a quien usted considere su mejor opción. Luis, vamos contigo. Desde la administración Obama se ha prometido una reforma migratoria. ¿Crees que si Harris gana la pueda cumplir? Bueno, es desde la administración de George W. Bush, que este es el papá del Bush reciente. Entonces, esto es algo normal, es algo básicamente parte de la intransigencia, es parte de la polarización que vive en Estados Unidos. Ojalá que los números cambien, ojalá que haya más sensatez en Washington y se logre esa reforma migratoria que tanto anhelamos. Jorge, ¿crees que los republicanos deban mantener la política de ejecutar la deportación masiva? Tanto que lo hablamos en este programa, pues una conclusión final. Es interesante que el invitado demócrata nos diga que hay intransigencia de parte del Partido Republicano según su opinión, pero tenemos que recordarnos que durante la administración de Trump, Trump hizo una propuesta bastante generosa que no fue escuchada por parte de todo el sector demócrata, que fue, él ofreció regularizar, si mal no recuerdo, a todos los dreamers, regularizarlos completamente a cambio de que se le financiara el muro y toda la seguridad fronteriza y todo el plan que él tenía, y esa propuesta fue rechazada. Así que, lamentándolo mucho, creo que el Partido Demócrata realmente no tiene mayor interés de hacer ninguna reforma migratoria de ningún tipo, simplemente quiere seguir jugando con la retórica y usar el tema como arma arrojadiza política por siempre y jugar con las esperanzas de personas que son humildes, que tienen la esperanza de algún día ser ciudadanos o residentes regulares y no creo que lo vayan a lograr con esta administración tampoco. Y por último, mientras nosotros grabamos este episodio, estará corriendo ya el debate entre J.D. Vance y Tim Walsh. Galo, vamos contigo, ¿qué se puede esperar del debate? Bueno, lo que yo veo es de que J.D. Vance no puede contradecir a Donald Trump. Entonces, ahí creo que va a tener un pequeño inconveniente, ¿en qué sentido? Sobre todo en la cuestión migratoria. Hablemos de la cuestión que se había dicho y una declaración que él hizo de que él mencionó que aquellos migrantes que habían obtenido su estatus, su alivio migratorio como el TPS, lo habían adquirido de una manera ilegal. Esto es algo que preocupa mucho a la comunidad migrante. De la misma manera, será bueno o interesante ver cómo él defiende la tesis de los supuestos inmigrantes haitianos que estarían secuestrando y comiendo mascotas en un estado aquí en los Estados Unidos. Trump ya lo mencionó y no creo que sea una buena estrategia para él, contradecir a Donald Trump. Ahora, por otro lado, yo creo que Walls también tendrá un ser inconveniente, sobre todo con su pasado militar, su servicio militar. Así que creo que estará muy interesante ver lo que pasa esta noche. Luis, ¿qué nos puedes decir tú? Y vamos con Jorge brevemente que ya se nos acaba el tiempo. Bueno, lastimosamente es un, verdad, como yo creo que hay acuerdo en esto que es un debate sin trascendencia, no va a tener mayor incidencia en las encuestas, excepto, ¿verdad? Si esto puede generar más negativos. J.D. Vance es el candidato a vicepresidente más impopular en las últimas, en la reciente historia de Estados Unidos desde 1945. Y esto básicamente lo único que puede generarles más anticuerpos a la campaña a Trump depende cómo él haga el performance ahora en la noche, ¿verdad? Y esto simplemente puede restarle a Trump. A ver, Jorge, desea Luis J.D. Vance el menos popular, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso más que Kamala? Y por supuesto, pues, danos tu conclusión. Es lo que iba a decir. Es difícil creer en eso cuando hace unos años teníamos a Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia, ¿no? Sin embargo, mira, yo espero un debate mucho más sustancial que lo que vimos, con más sustancia, con más contenido, incluso ideológico, que lo que vimos, o eso es lo que yo espero, ¿no? Que lo que vimos durante el debate entre Trump y Kamala Harris. Espero que J.D. Vance, pues, explote las debilidades que tiene Walls. El gobernador, pues, de Minnesota, hay reportes muy preocupantes sobre, parece que tiene vinculaciones con el Partido Comunista Chino, el tema de su servicio militar, que parece que al menos lo ha exagerado y no es tan abundante como él lo ha hecho ver en sus entrevistas, etc. Bueno, espero que J.D. Vance, que es una persona que aparte tiene una historia de vida muy linda y tiene una educación, pues, top, viniendo desde lo más bajo de la pobreza, pues, espero que él sea capaz de hacer, ver, pues, todas esas cualidades que, en mi opinión, garantizarán que él sea un buen vicepresidente. Y hemos llegado al final de esta emisión de La Brújula, una producción entre Voz y Canela News. Les agradecemos a nuestros invitados por haberse tomado el tiempo de compartir sus opiniones aquí y en este momento. Y como comentamos la semana pasada, les dejaremos la encuesta de la semana. Pero antes, leeremos los resultados de la participación de nuestra audiencia la semana pasada. Nuestra audiencia habló y señaló sobre si consideraban o no que la economía había mejorado con la administración Biden-Harris. Y los resultados mostraron que el 95% de los participantes coinciden que la economía ha empeorado desde que Biden y Harris están en la Casa Blanca. El 5% señala que sí ven mejoras en sus bolsillos durante esta administración. Ahora, la encuesta del día, que estará abierta desde este momento en nuestra red social Dx, que nos pueden conseguir allí como arroba Voz Media USA es ¿Está de acuerdo con las políticas del Partido Republicano de optar por una deportación masiva? Aquí tenemos respuesta cerrada, sí o no. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube y también a descargar la app de Voz en su App Store y Play Store para su dispositivo Apple o Android. Los invitamos también a descargar la app de Voz en Roku TV, Apple TV y Fair TV para que disfruten nuestro contenido desde la comodidad de su hogar. Yo soy Verónica Silverio, un gusto acompañarlos. Hasta la próxima semana. Te invitamos a descargar la aplicación de Voz para que puedas disfrutar de nuestro contenido completamente gratis al alcance de tu dispositivo móvil, disponible ya en el Play Store y en el App Store. Recuerda, completamente gratis. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta organización se han perdido más de 85 mil niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News, de lunes a viernes a las 6.05 centro por The Star. Gracias. 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 Gracias.